Ayo, una vez más, sobre uno de Rapsplam Bienvenidos, bendiciones pa' los amigos Hay que rolar un puro si no nos hemos conocido Y1, Y2, prueba de sonido, este año resumido O quizá lo que ya viví y lo que me falta por vivido Pitácoras de londer con el nardo bien bebidos Independientes porque hemos querido por amor a algo Mientras algo haga sentido Con Cormann y con Smoke en el ruido Por el amor y por las causas perdidas Por el dolor y todas esas caídas Por las personas que perdieron la vida Por esos días en que no importaba la comida Para aquel que escucha y siempre está presente Bumbap de ayer y hoy para el buen oyente Más que agradecido por hacerse aquí presente Directo desde Londres para ustedes nuestra gente Bumbap de ayer y hoy por siempre y para siempre ¡Suscríbete! TROaked Note